Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvide No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor pero me equivoqué Sueño fue después de tantas noches de amor Nada quedó solo, solo tu canción Y no, no podrás den clашir Y no, 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 no Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó Solo tu canción Quisiera aceptar lo que esta noche me ha pasado Tanto amor, y tanto cariño, tenía yo para ti Con solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer En un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Nunca creí encontrar el amor así Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sintió El oír tu voz, el mirar tu cara El sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú, mi amor Tú, tú, mi amor Seas para mí La mujer que soñé Por tu visura Por tu visura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo Porque yo te amo El sol más intenso En el más caliente En el más caliente No se compara Con la luz de tu mirada Por tu visura Por tu visura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé Ya conociste a mi hijo Claro Tenderarios Tenderarios No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Te diste Por tu Que tú Ya no Eres mía Y tu Llámame Yo sería de nuevo feliz Y tu Me quisiera Y tu Me quisiera Yo pagaría con mi vida para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño, difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí, solo llámame Yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño, difícil aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño, difícil aceptar que tú ya no eres mía Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Música De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Región Región Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejarás de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo Si alguna vez Si alguna vez Dejarás de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo 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 Nunca me perdonaré no, no, lo que le hice sufrir, no, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné. Una tarde fue, yo la veía, era feliz y sonreía y me enamoré de aquella niña, ella también, confió su amor en mí. Una tarde fue, cuando prometí, ante Dios, siempre amarla. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, pero será mi castigo no verle nada más. Nunca me perdonaré, no, lo que le hice sufrir, no, lo que le hice sufrir, no, lo que le hice sufrir. Una tarde fue, cuando a Dios pidió, no viví, no viví. Sus ojos se lloró, dicen que lloró, y el cielo, la escuchó. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo, y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Pero será mi castigo, no verle nada más. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo, y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, lo que le hice sufrir, no, no. Pero será mi castigo, no verle nada más. Nunca me perdonaré, no, lo que le hice sufrir, no, lo que le hice sufrir. No, no, lo que le hice sufrir, no, lo que le hice sufrir. Y voy enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, y que conmigo rendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Hoy, por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado Tal vez Ve a alguien Que nunca Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Yo, la veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Me veo llorar A veces sonreír A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Tengo miedo 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 A veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto, hasta el final Ni me miras Ni me miras Ni me miras Nunca pude aprender A olvidarte Y yo que siempre pensé Fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien Aquí muy dentro Donde solo una vez Alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta Que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo Que no te haré mal Voy a quererte más No te haré mal No te haré mal No te haré mal Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Y voy a quererte más No hay veces Que paso tantos días Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos de todo un poco Y ese tercer día Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar En el día en el que te conocí Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco En ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta, creo que si es el amor Pues con solo escucharte yo me siento tan bien Como ansío mirarte y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Como ansío mirarte y volverte a besar Como ansío mirarte y volverte a besar